Este lunes 10 de marzo se inicia el año escolar 2014 y en La Libertad aún falta validar más de 400 plazas docentes. Pese a que el problema se presenta desde hace varios años, el gobierno central poco o nada ha hecho por asignar más presupuesto y poner fin a este tema que sin duda perjudicará a los estudiantes. Se está faltando un promedio de 400, 500 maestros en la región. La región afecta directamente a los estudiantes que no van a tener el servicio educativo, en secundaria algunas horas van a estar como horas libres. En la región falta presupuesto, pero ¿de dónde parte el problema? Del Ministerio de Economía. El secretario regional del CHUTEP, Nilton Escobar, anunció que se reunirá con el presidente regional José Murgia para plantearle la posibilidad de viajar a Lima y juntos solicitarle al Ministerio de Economía y Finanzas cerca de 60 millones de soles que se requieren para cubrir el déficit de maestros que aún existe en nuestra región. Para ver cómo se resuelve ese tema, como hicimos hace unos cinco años atrás en forma conjunta, nos fuimos a Lima presionar al Ministerio de Economía donde sí nos validaron algunas plazas. Ese mismo procedimiento estamos queriendo hacer en este año también para que ya de una vez resolver este tema que afecta. Escobar Rodríguez informó que la situación de algunos planteles del Andal Liberteño es paupérrima y ahora con la presencia de las fuertes lluvias, no se descarta que el inicio del periodo escolar se postergue unos días más. En algunas, de acuerdo a las condiciones donde, por ejemplo, hay mucha lluvia, pues tendrá que posponerse de pronto una semana o dos semanas más, ¿no? Eso por eso la misma directiva dice, de acuerdo a las características climatológicas que se dé, también se estarán iniciando las clases, ¿no? Donde no haya, pues donde haya mucha lluvia que se va a poder iniciar, ¿no? De viajar a Lima con José Murgia, el dirigente del gremio de maestros, también solicitará que se asigne más presupuesto para mejorar las condiciones de algunos centros educativos.